Hola amigos, miren nada más que bellísimo ejercicio tenemos por aquí. Debemos encontrar el área sombreada que es la corona de esta figura. Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Ahora, vamos a ver que por aquí tenemos una línea roja que para el círculo grande pues es una cuerda, pero para el círculo pequeño es una línea tangencial ya que pasa por un punto del perímetro del círculo. Vamos a borrar el área sombreada por un momento y al final la devolveremos. Vamos a suponer más o menos que por aquí está el centro de los dos círculos y vamos a trazar una línea vertical desde el punto tangencial hasta el centro del círculo y esto señores y señoritas es el radio del círculo pequeño que lo vamos a llamar R minúsculo. Muy bien, cuando unimos el radio de un círculo con una línea tangencial a su perímetro se nos forman entre esas dos líneas 90 grados, es decir, aquí hay 90 grados. Muy bien, ahora vamos a trazar una línea desde el centro del círculo hasta esta parte de aquí, de esta forma. Y pues que tenemos que esta línea de aquí al salir desde el centro hasta el perímetro del círculo grande pues es el radio del círculo grande que lo vamos a denominar R mayúscula. Ahora pongan mucha atención que esta línea que trazamos hasta el punto tangencial divide a la cuerda en dos partes iguales, es decir, esto de aquí van a ser 5 metros y desde aquí para acá también 5 metros. Fascinante. ¿Podemos aplicar Pitágoras aquí? ¡Claro que sí! Vamos a hacerlo. Sabemos por Pitágoras que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cada lado al cuadrado. Entonces A cuadrado más B cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa? Es R mayúscula. R mayúscula al cuadrado. Más, igual, perdón, a A que puede ser cualquiera de estos dos lados. Yo voy a decir que es este lado. No vamos a poner las unidades, al final las pondremos. Solo vamos a poner 5 al cuadrado. Más el otro lado que es R minúscula. Nos queda R cuadrado. ¡Fantástico! Tenemos por aquí Pitágoras y ahora vamos a pasar esta R al otro lado de la igualdad. Nos queda entonces R cuadrado menos esta R cuadrado y esto es igual a 5 al cuadrado que es 25. Y casi hemos solucionado el ejercicio. ¿Pero cómo, profesor? Bueno, pues el área sombreada va a ser igual... Vamos a poner mucha atención. Vamos a devolver el área sombreada. Es igual al área del círculo grande menos... ¿Qué? Menos el área del círculo pequeño. Si le quitamos el área del círculo grande, le quitamos el círculo pequeño, nos queda pues la corona, ¿no? Entonces tenemos que el área sombreada es igual. ¿Cuál es el área de un círculo grande? Pues es Pi por radio al cuadrado. ¿Quién es el radio del círculo grande? Es R mayúscula. Entonces R cuadrado menos Pi por radio minúscula, es la R minúscula, perdón, R minúscula al cuadrado. Y casi tenemos esto por aquí, ¿no? ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta multiplicar esta ecuación por Pi. Toda la ecuación por Pi. Pi por R cuadrado nos queda Pi R cuadrado menos Pi por R minúscula al cuadrado, Pi R minúscula al cuadrado, igual a 25 Pi. ¡Fascinante! Entonces ya tenemos el área sombreada, porque esto de aquí es esto de aquí, y esto de aquí es el área sombreada. Ya tenemos por aquí la solución de nuestro ejercicio. Es 25, 25 Pi, y ahora sí ya vamos a poner las unidades, metros cuadrados. ¡Impresionante! Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video, y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. ¡Chau chau!